Muchísimas gracias, como les comentaba, en este momento llegaron ya los kits alimenticios y de aseo, porque en estos lugares, a diferencia de los campamentos, no se reciben donaciones. Está con nosotros el Secretario de Inclusión Social del municipio César Mantilla para contarnos cómo funciona la entrega de los kits. Bueno, esta mañana se está realizando ya la entrega de los kits, tanto de limpieza personal como las de alimentos, que tienen la finalidad de poder apoyar a las familias, se está entregando un kit por cada familia, que es hasta para cinco personas, tanto el de alimentos como el de higiene personal. Es importante mencionar que serán las personas que están en este centro de tránsito temporal que van a cocinar estos alimentos. Así es, el protocolo de estos CTT es el primer día reciben un alimento caliente y posteriormente se entrega el kit para que en el espacio que se tiene aquí en la cocina puedan las familias elaborar los alimentos. Hemos visto la unión que tienen aquí y es muy importante escucharles a ellos también el que son un solo grupo y que van a manejarse de esa manera en también el apoyo interno de la limpieza de este CTT y también del tema de la alimentación. Son ocho centros de tránsito temporal, sin embargo, en este momento son cinco que están habilitados. Así es, el municipio cuenta con ocho de estos espacios. En este caso están ocupados cinco, no en su capacidad máxima, garantizando por supuesto a la ciudad estos espacios en el caso de que se dé una emergencia natural. En este centro ubicado en el sector de La Ye están 26 personas, entre adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. ¿Cuáles son los otros centros que están habilitados? Tenemos en Calderón, en La Delicia, este que es la de Eugenio Espejo, en Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Esos son los habilitados de los cuales en tres de estos espacios se encuentran grupos de doble vulnerabilidad, que son niños, niñas, adolescentes. Algo que preocupa y lo que veíamos en los reportajes de nuestro compañero, Paul, es que hay personas que no quisieron reubicarse en los albergues. ¿Qué se va a hacer con ellos? En este caso se ha analizado una comisión dentro de esta submesa del COE metropolitano que estamos realizando día a día. Hoy nos reunimos otra vez el COE metropolitano a las tres de la tarde y esta comisión va a dar una alternativa de solución, invitar a la ciudadanía que ya no realice estas donaciones en este lugar debido a que ya existen estos centros temporales de tránsito. También es importante mencionar que en este lugar hay baños, pero las personas que viven aquí van a ser las que estén a cargo del mantenimiento. Así es, todo lo que es kit de limpieza del lugar facilitó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y está en las personas que habitan aquí el realizar lo que es la alimentación y la limpieza. Ok, perfecto. Helen y Jorge tienen una pregunta desde Estudios, les escucho. Sí, Fernanda, quisiéramos saber cuánto o cuál es el plazo para estas personas poder permanecer en estos albergues. Algunos manifestaban que no querían precisamente mudarse a ellos porque el requisito era de que tenían que permanecer solamente cinco días. Bueno, el cuestionamiento que tienen desde Estudios es cuántos días pueden permanecer las personas aquí, porque esta era una de las cosas que preocupaba. Bueno, hemos nosotros manifestado que es hasta cinco días, pero todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas, del gobierno central, provincial y local, estamos analizando los procesos que vamos a ir aplicando a cada uno de estos grupos familiares que se encuentran para dar una solución. La idea es que salgan después de estos cinco días ya con una solución establecida. Perfecto. Muchísimas gracias, César. Ahora vamos a hablar con uno de los voceros de este centro temporal, que es Xavier, que llegó con su familia y tres de sus hijos. Llegaron caminando. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la terminal? Sí, nosotros tenemos solamente cinco días de haber llegado de nuestro país. Ahí en la terminal teníamos aproximadamente cuatro días. Pues, pues, les agradecemos a los coordinadores de ahí, de los que están ahí en el terminal, en Carcelén, este Rubén y este Julio, Julio Terán. Esos son los coordinadores de ahí del terminal. En realidad, pues, les agradecemos por el apoyo. Bueno, gracias a la gente, a las personas que en realidad, pues, nos han brindado el apoyo y nos han querido reubicar, ¿entiendes? Me vine más que todo para acá por mis pequeños. ¿Cuál es la idea? ¿Es quedarse aquí o ir al Perú? No, no, la idea mía es quedarme acá, ¿sí entiendes? Lo que quiero en realidad es que me den la oportunidad o me firmen un papel o me den una visa, como para uno, ¿sí entiendes?, buscar un empleo fijo en algún lugar y que en realidad, pues, le paguen lo correcto a uno, pues, como venezolano, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Helen, te escucho, tienes una pregunta. Sí, Fernanda, lo que queremos saber es qué acciones se van a tomar frente a lo que veíamos en los reportajes de nuestro compañero Paul Coelho, donde los mismos ciudadanos venezolanos denunciaban actos irregulares allí en estos albergues improvisados que se montaron en los exteriores de la terminal. Ellos denunciaban temas de drogas, inclusive armas. ¿Qué acciones se van a tomar? Perfecto. César, tenemos otra pregunta para ti. ¿Qué acciones se va a tomar después de estas agresiones que vimos el día sábado y domingo en el momento de la reubicación? Bueno, saludos, Helen, querido Jorge, de igual manera. En este caso, hemos solicitado la mesa 2 del COE Metropolitano de Movilidad Humana que se articule acciones dentro de las instituciones del Gobierno Central y Policía Nacional. Se ha conformado una comisión, la misma que el día de hoy, en la reunión del COE de las 3 de la tarde, ya va a tener una alternativa para ver cómo vamos a proceder con las personas que no desean ser trasladadas a estos espacios. Todavía tenemos en el municipio tres CTT disponibles, así que si las personas que están llegando en estos días y están en doble vulnerabilidad, pues estamos dispuestos a seguir apoyando de esta manera y también solucionando el problema que se ha generado a exteriores, garantizando la seguridad de nuestra ciudad, que también es uno de los puntos fundamentales como alcaldía. Finalmente, ¿cuál es el procedimiento que se está realizando para informar a las personas sobre estos alberies? El día de hoy ya se instala un punto de información en el terminal de Carcelén, en donde van a estar equipo de OIM y también de Cruz Roja Metropolitana, informando desde el proceso de inserción a estos CTT, pero también cuáles podrían ser los canales de solución para los problemas que cada uno de estos grupos sociales tenga. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos, compañeros, se van a tomar medidas y se sigue trabajando en las diferentes mesas luego de haberse decretado el estado de emergencia humanitaria. Como les contábamos, son 4.202 personas que llegan a diario según datos de la Cancillería de origen venezolano. Gracias. 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 Gracias.